La vida es diferente cuando tienes un Ford, porque ponemos a tu alcance poderosas dosis de diseño y tecnología. Ven ya a nuestros concesionarios y llévate una Escape, Edge o Explorer, con bonos hasta por 5 millones de pesos o tasas desde el 0% de interés, porque juntos podemos ir más allá.